Muchos piensan que todos los millonarios tienen mucha suerte, que la vida les sonríe y que ustedes nunca pasarán por algo similar. Pero si regresamos en el tiempo, podemos ver que no siempre tuvieron esta suerte e incluso tuvieron una vida poco agradable, donde cualquier otra persona hubiera desistido por las condiciones precarias por las que pasaban, pero con dedicación y esfuerzo han logrado salir adelante. Por eso te presentamos a estos 10 millonarios que en su pasado fueron pobres. Jan Kohn, el cofundador de WhatsApp, inmigró desde Ucrania a Estados Unidos a principios de los años 90, cuando él solo tenía 16 años. Llegó con su madre y su abuela hablando muy poco inglés y dependiendo de la asistencia del gobierno para sobrevivir. Kohn comenzó trabajando en una tienda de ultramarinos hasta que descubrió su interés por la informática y empezó a estudiar en la Universidad de San José mientras trabajaba como probador de seguridad para la consultora Ernst & Young. Más tarde pasó a trabajar para Yahoo como ingeniero de infraestructura y ahí conoció al que sería su socio cofundador de WhatsApp, Brian Acton. Tras 10 años trabajando en Yahoo, ambos decidieron dejar la compañía. Los dos solicitaron un empleo en Facebook, pero fueron rechazados en 2009. Inauguró WhatsApp, Inc. cinco años después de Facebook. Y cinco años después, Facebook anunció la adquisición de WhatsApp por 19 mil millones de dólares. Su fortuna actual asciende a 7 mil 200 millones de dólares. Sheldon Alderson. Sheldon es el presidente y principal accionista de Las Vegas Sands, el mayor operador de los casinos del mundo. Controla ocho casinos y dos centros de convenciones. Su fortuna está valorada en 27 mil millones de dólares. Una riqueza que se ha ganado él solo. Durante su niñez en Massachusetts, compartió una habitación con sus padres y hermanos. Su padre era conductor de taxi y su madre estaba a cargo de una tienda de tejidos. Abandonó los estudios y con solo 12 años inició su primer negocio cuando adquirió licencia para vender periódicos. Con 16 años montó su negocio de máquina de gominola y hoy es uno de los mayores magnates de los negocios. Iqbar Krampat. Este empresario sueco fundó su primera empresa a los 17 años con el dinero que le dio su padre por haber sacado buenas notas. La registró con el nombre de IKEA o IKEA por las iniciales de su nombre y apellido y las dos últimas letras por los nombres de la granja donde vivía y el pueblo donde creció. Conforme pasó el tiempo, fue ampliando su pequeño negocio vendiendo además pescado, objetos decorativos para árboles de navidad, semillas, carteras y posteriormente lápices y bolígrafos. Cinco años después empezó a vender muebles. Su éxito fue tal que el gremio de vendedores de muebles de Suecia comenzó a presionar a los fabricantes para que dejaran de suministrar productos IKEA, que llegó a ser excluida de las ferias nacionales más importantes del sector. Debido a ello, Krampat decidió diseñar y fabricar sus propios muebles y así salir al exterior, tanto para comprar materias primas como para abrir nuevas tiendas fuera de Suecia. Pese a su fortuna, que se estima en 43 mil millones de dólares, su estilo de vida es sencillo y austero, llegando incluso a utilizar transporte público a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo. Howard Schultz, director ejecutivo de la cadena internacional de café Starbucks, nació y creció en el seno de una familia pobre en Brooklyn. Su padre, conductor de camiones, fomentó su pasión por los deportes, mientras que su madre, que no terminó la secundaria, le motivó a crecer en su capacidad para tener éxito. Así consiguió una beca para jugar fútbol en la Universidad del Norte de Michigan, convirtiéndose en la primera persona de su familia en asistir a la universidad. Para poder pagar sus estudios, tuvo que recurrir a préstamos, trabajó en bares y en ocasiones vendió sangre. Se licenció en comunicación. Pasó a trabajar en Starbucks como director de marketing y con el tiempo ascendió hasta convertirse en el director. Ahora la fortuna de Schultz se estima en 20 mil millones de dólares. Larry Ellison, el fundador de la empresa de base de datos Oracle, tiene una fortuna valorada en 52 mil millones de dólares. Hijo de una madre soltera, adolescente que no podía cuidar de él, fue criado por sus tíos en Chicago. En su época estudiantil, Larry fue un alumno brillante pero poco atento. Dejó la Universidad de Illinois tras el segundo año y al interesarse por los ordenadores pronto se mudó a California, donde pasó por varios empleos. Después de realizar un desarrollo a medida para una de las empresas donde trabajaba, decidió que no lo volvería a hacer, sino debía apostar por algo que pudiera vender muchas veces. En 1977, él y sus dos socios crearon Oracle, que alcanzó el éxito con el sistema de base de datos Oracle Database. Jeff Bezos, el fundador y director ejecutivo de Amazon, es el primer hombre más rico del mundo, con un patrimonio de 115 mil millones de dólares. Nació en 1964 en Albuquerque, Nuevo México, con el nombre de Jeffrey Preston. Su madre tenía 17 años cuando nació y de su padre no se sabe mucho. Más tarde tomó el apellido de su padrastro, un cubano de origen español y pasó a llamarse Jeffrey Bezos. La familia se trasladó a Texas y ahí empezó a trabajar en el rancho de sus padres, con especial interés por el campo de la construcción. Instaló y colocó molinos de vientos, además de otras tareas más típicas de un rancho, como vacunar ganado. De adolescente, pasó un verano trabajando en McDonald's. Al año siguiente empezó su inquietud por los negocios e inició un campamento de verano para niños que querían aprender más sobre la ciencia. A principios de la década de los 90, Bezos decidió crear una librería online y entonces creó Amazon. Ahora es el marketplace más famoso del mundo y en el que se vende de todo, libros, muebles, electrónica, vino y un sinfín de productos. Amancio Ortega, el fundador de Moda, Zara y el grupo Inditex. Amancio Ortega fue el hijo de un trabajador de ferrocarril y a la fecha su imperio suma 72 mil millones de dólares. Empezó como regadero en la mercería La Maja, donde conoció a todas las personas con las que crearían su imperio. Más tarde, le ascendieron a Dependiente y entonces puso en marcha un experimento. A Amancio Ortega se le ocurrió que la esposa de su hermano, quien también trabajaba en La Maja, como modista podría coser para ellos el género elegido por los dueños de la mercería a fin de que su producción fuera absorbida por el propio comercio. Pronto Ortega comprendió que el valor añadido se quedaba en el camino. Esa reflexión le ayudó a decidir que si quería abrirse camino tendría que hacerlo solo. Así nació Zara, donde comenzó la producción de batas de guatín rosas tan de moda en la década de los 60. George Soros, la revista Forbes, estima su fortuna en 24 mil millones de dólares, una cifra que se ha ganado él solito. ¿Y qué es Soros? Cuyo nombre original es Schwarz Georgi. Es un superviviente de la ocupación nazi a su país durante la Segunda Guerra Mundial. Todo gracias a que su padre decidió cambiar su apellido en 1936 de Schwarz a Soros. Debido al creciente antisemismo, más tarde Soros emigró a Inglaterra, donde logró pagar sus estudios en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, con varios trabajos informales como lavaplatos y pintor de casas. Se graduó en filosofía en 1952, sin embargo, su éxito económico llegó con sus habilidades financieras y alcanzó su máximo en 1992, cuando consiguió mil millones de dólares de una sola vez apostando contra la libra esterlina en un día conocido como miércoles negro. Como curiosidad, decir que Soros es uno de los pocos hablantes nativos del esperanto. Oprah Winfrey. Esta magnate de los medios y superestrella de la televisión requiere poca presentación. Fue varias veces ganadora del premio Emmy por su programa Oprah Winfrey Show, el programa de entrevistas más visto de la historia de la televisión. Además, es una influyente crítica de libros, actriz nominada a un premio Oscar y editoria de su propia revista. Según la revista Forbes, fue una de las personas afroamericanas más ricas del siglo XX y la única de origen negro en poseer en el mundo más de mil millones de dólares durante tres años consecutivos. Y es que su fortuna asciende a los 2.900 millones de dólares. Oprah nació en 1954 y fue criada por su madre soltera en un área rural. Sus primeros años no fueron nada fáciles, pasando por una agresión sexual y un embarazo a los 14 años. Pero sus habilidades comunicativas le abrieron las puertas de una radio en Tennessee y de ahí se catapultó a su éxito hasta lo más alto y con su propio programa de televisión. Más adelante sería directora ejecutiva de la cadena que lleva su nombre, la cual está disponible en 80 millones de hogares. Jack Ma creció muy pobre en China comunista. Se educó por eso entre la vida precaria al igual que bajo las reglas estrictas del marxismo que imperaban en esos años. En esa etapa juvenil, la frustración fue sello natural. No aprobó el examen de ingreso a la universidad dos veces. No era buen estudiante. Tampoco era bueno en matemáticas. Obsesionó por entrar a Harvard. Lo rechazaron en 10 oportunidades. Finalmente ingresó al Instituto de Maestros de Han Solo. Además, apenas al acabar sus estudios, por las necesidades económicas, tuvo que buscar ingresos con urgencia. Postuló para decenas de empleos, cerca de 30 y recibió rechazos en todas. Solo mostraba una gran habilidad para el inglés. Lo adquirió en Han Solo, donde el turismo había repuntado después de la visita de Richard Nixon en 1972. Muy joven, iba al hotel para practicar su inglés con turistas y dentro de esos años recibió su apodo de Jack por parte de un extranjero. Jack Ma aprendió a surgir de los fracasos. Tuvo muchos en su vida, obviamente, hasta que se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna de 40 mil millones de dólares, según la revista Bloomberg. Así que, al cabo de todos esos rechazos, logró tener éxito. Antes de terminar el video, quiero reiterarte algo que dijo Bill Gates. Nacer pobre no es tu culpa. Morir pobre sí lo es. Nos vemos hasta el próximo video.